Lo recibimos a Roberto Muggerón para hablar de actualidad política. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Buenas tardes. Estoy bien y agradecido que me hayan invitado. No, por favor, gracias a usted por venir. Podría estar tranquilo en la quinta, tomando sol, y tiene la deferencia de... A él le gusta, a él le gusta. Le gusta opinar, le gusta... Sí. Sos titulero. A veces, sí, sí. Bueno, sí, por supuesto que me gusta opinar. Yo, digamos, me he alejado de los cargos políticos, no quiero ejercer más funciones, pero no renuncio a la política. Creo que nadie finalmente renuncia a las cosas que ama. Roberto, ¿cómo fue siguiendo el tema...? Bueno, Felipe Solá es amigo suyo, además de haber trabajado con él, hay una amistad de por medio. ¿Cómo fue siguiendo el tema de, primero un rumor, después se confirmó, el tema de Solá a la Cancillería? Sí, desde el primer momento, él me había transmitido que... que en una conversación que había tenido con Alberto Fernández, cuando Alberto presentó su candidatura, que él iba a trabajar un poco por ese carril, incluso me invitó en ese momento a ver si quería acompañarlo. Yo ya le había dicho antes que no, que prefería ya no ocupar lugares, pero que bueno, siempre lo acompañaré en las cosas que puedo hacer desde Tandil, o en alguna oportunidad me llama por algún tema, o por consultarme algo, lo hago siempre. Ahora trato de verlo menos, porque sé que si lo veo me va a convencer de que... De que vayas. De que haga algo. De que haga salvo. Sí, pero trato de que no. Está teniendo, bueno, por estos días situaciones complicadas, Felipe Solá, si bien siempre se los ha visto llevarse muy bien con Alberto Fernández, pero quienes saben, dicen que Fernández está como ahí entre agua y agua, con temas trascendentes como Evo Morales, que Felipe Solá, dicen, mucho no estaba de acuerdo que viniera, pero sí venía, que no hiciera política, cosa que mucho no lo logró. Y con el tema Venezuela, Felipe Solá, él lo decía antes de asumir, una postura donde la verdad no apoyaba lo que está pasando en Venezuela, sin embargo Alberto Fernández da como un guiñito a Guaidó, pero tampoco quiere integrar lo que es el Grupo de Lima. Sí, yo, miren, sobre lo que se dice... ¿Son hechos? Creo poco, sobre lo que se dice creo poco. Pero esto que te dice... Y sobre los hechos, sé leerlos. No creo que haya mucha diferencia entre Felipe Solá y Fernández por estos temas. Lo que sí es cierto es que él tiene que cumplir una función y trata de hacerlo bien. Es una decisión no personal, eso de decir, por ejemplo, que se le pide a Morales que no use el país para hacer política y demás. ¿Por qué debe ser así? Porque él es un exiliado. Ahora, ¿quién va a impedir a un hombre como Morales que haga política? Es muy difícil. Y bueno, a uno puede gustarle más o menos. Lo que sí no tiene que entrometerse ni comprometer a la Argentina en decisiones que no sean propias de quienes tienen que tomarle a la Argentina. Pero al haberle dado asilo político, ya... Bueno, pero el asilo político es un tema más que nada humanitario. Pero convengamos que, más allá del pensamiento que pueda tener Morales o del pensamiento que pueda tener Alberto Fernández o Solá, exiliar a alguien que está perseguido y que se le ha sentenciado de muerte, no me parece que sea algo tan sencillo. Me parece que eso tiene que ver con un hecho humanitario. Bueno, digo, yo no creo que Macri estuviera de acuerdo con Morales. Sin embargo, exilió gente del gobierno de Morales, estando aún él en el gobierno. Sí, llegaron algunos. No sé si en calidad de exiliado o refugiado, como en realidad está... Creo que... ¿Cuál es la figura? No, la de Morales ahora es refugiado. Refugiado. Que eso tiene mayor amplitud. Sí. Déjeme leerlo a usted entre líneas. Usted recién le contestó a Cecilia, dice, no creo que haya mucha diferencia entre lo que piensa Felipe Solá y Fernández. ¿Quiere decir usted que si fuera por Fernández quizá Morales no estaría en la Argentina? No, no, no. Yo creo que sí, si fuera por Fernández, sí. ¿Y por Felipe también? El primero que lo invitó a Morales fue Fernández. ¿Por Fernández o le pidieron a Fernández que lo haga? Incluso antes de asumir hizo una declaración diciendo que él con gusto lo recibiría a Morales. Todavía no era presidente cuando asumió, pero bueno... Pero no está como un poco queriendo quedar bien con Solá y con Cristina, por un lado y por el otro. Yo tampoco hago esas diferencias, sinceramente. Quiero decirle esto, Morales mismo ha dicho que el primero que le ofreció fue Alberto Fernández y que además intercedió finalmente para que pudiera salir del país e ir a México. Yo quiero decir esto, no creo que eso, por eso digo diferencias. Felipe lo que ha hecho es decir lo que tiene que decir como canciller. El puesto que ocupa Felipe Solá es muy importante, porque hoy el mundo está globalizado en lo económico, hoy ya no se ve, no se piensa en un país encerrado en sí mismo. Y cada situación, cada gesto que se da, sea con Venezuela, sea con Emos Morales o con el resto del mundo, ahora también habrá que ver qué postura se toma en esto que pasó con Estados Unidos, con Irán. Todo hace a que después trascienda también en la política económica. Sí. Por eso de ahí es tan importante. Yo no quiero ser un intérprete de Felipe Solá, porque no... Bueno, pero estamos analizando y charlando. Él no necesita de intérprete, ustedes saben que resuelve. Por supuesto que estamos en un momento de gran complejidad del país, de los países que nos rodean y del mundo entero. Ustedes recordarán cuando vine con Alcira Argúmedo lo que nos dijo respecto a lo que podía ocurrir con Irán, Irán, Estados Unidos. Se dio ya. Quiero decir, estamos en un momento sumamente difícil del mundo. Ocupar un lugar como el que ocupa Felipe es un lugar de extrema delicadeza. Hay que medirse muy bien y sobre todo, como vos bien decís, esto después termina tocando los problemas económicos y demás. Por cierto que el país ha quedado sumamente endeudado. Algo va a haber que hacer para poder encarrilarnos y cumplir con las deudas. Entonces todo se mide y mucho más en Cancillería. Ahora, eso no quiere decir que uno pueda tener diferencias y las manifieste. Yo creo que en el país nuestro tenemos que decir lo que pensamos. Quien tiene la responsabilidad de gobierno debe decir lo que piensa. Y eso nadie lo tiene por qué tomar a mal, porque esa es una decisión de nuestro país. Nadie tiene que opinar por nosotros sobre nuestras cuestiones internas. Ahora, claro, cuando se trata de una negociación, de una deuda con el Fondo Monetario Internacional, nada menos por supuesto que hay cosas que hay que morigerarse, pensarlas muy bien y ver cómo se encamina. Y creo que lo están haciendo y lo están haciendo bien hasta ahora. No porque lo diga yo, porque creo que hasta los economistas más amantes del mercado están diciendo que ven bien cómo lleva el camino hacia la negociación. Todas estas medidas iniciales que se han tomado han sido en primer lugar para bajar un poco los decibeles para hacer que la gente coma. Y miren qué ingrato, alguien que asume la presidencia de la República, como primera medida tiene que decir, tenemos que matar el hambre. Estamos en un país muy complicado. Lo mismo dijo Macri cuando asumió. Sí, lo mismo dijo. Sí, no hablaba del hambre porque no lo había todavía en ese momento. Pero no quiere decir que estuviera tan bien tampoco. Ahora, quiero decir... No había, no había hambre. Bueno, habría, no digo que no, pero ha crecido de manera exponencial. Entonces digo, tener que tomar esa medida y saber que hay que pagar una deuda no es una cosa sencilla. Roberto, ¿seguimos charlando en el próximo bloque? Pero sí. Roberto Mujerón, hombre de la política, político de raza, charlando con nosotros y analizando un poco la realidad que hoy nos toca vivir. Seguimos con Roberto Mujerón charlando. Bueno, ya descartó por ahora, dijo, salvo que estoy tratando de viajar poco, de no verlo mucho a sola para que no me convenza de acompañarlo en alguna cuestión allí en la Cancillería. Así que por ahora, por ahora se queda acá. Pero, no sé, una de esas lo convence. No. No, estoy muy contento, sí, que se ha puesto a alguien que también es de... que ha sido un colaborador mío muy directo y que hoy es un poco quien conduce el funcionamiento de Cancillería, que es un chico de Tandil, de perfil muy bajo, pero quienes lo conocen saben que de mucho valor, que es Martín Yañez. Ese chico hoy es el coordinador en Cancillería, es el segundo, es un muchacho que tiene no solo conocimiento, sino que tiene capacidad para desempeñarse y eso me alegra mucho. Y sé que en el fondo es un guiño de Felipe... Sí, sí, bueno, es un guiño, digamos. A los... sí, a quienes hemos sido sus compañeros. Primer mes del gobierno de Alberto Fernández, ¿qué evaluación hace? Está bien, muy poquito, ¿no? Es muy poco, es muy poco. Creo que ha cumplido con lo que había preanunciado, que lo primero que iba a tratar de hacer era un plan para llegar a todos los argentinos que hoy estuvieran marginados y muchos de ellos pasando hambre. ¿Y el plan es para los marginados o para el fondo? No, yo creo que el plan es para los marginados. Es lo primero que ha buscado cubrir. Lo otro es que toma el tema de las jubilaciones, tal como lo había anunciado, y lo toma. Y por supuesto que todo eso va acompañado de otras medidas que seguramente son guiños también para el fondo. Ahora, con eso solo no vamos a arreglar el fondo. Yo creo que todas estas medidas sirven inicialmente y por un periodo de tiempo... Ahora, si las máquinas siguen tapadas con lona y no producen, no vamos a poderle pagar al fondo. O sea que hay que pensar muy bien qué vamos a hacer. Yo sé que por este momento hay sectores de la economía que están inquietos porque dicen, sí, pero vuelven las retenciones, pero ahora subieron los impuestos y yo me pregunto, ¿con qué va a funcionar el país hoy si no es así? Si hasta que no se ponga en marcha la producción, este país lo desindustrializaron, lo terminaron de desindustrializar estos últimos cuatro años. Hoy está todo parado. Yo no hablo con alguien que tenga una empresa que haya estado produciendo y que te diga que hoy está bien o que ven... Bueno, estos días se han reabierto dos o tres empresas, tampoco son una señal demasiado fuerte. Claro, las pymes se quejan porque dicen, veníamos mal, muchas cerraron, muchos endeudados y esta suba de impuestos también los ahorra. Sí, bueno, la suba de impuestos hay que también tenerla en cuenta, por supuesto, porque es lo que necesita el Estado. Pero el Estado, hacia las pymes, está haciendo una política que es, fíjense, en materia crediticia lo que está haciendo, fíjense cómo va trabajando la deuda que tiene el problema de las deudas que hoy están de las empresas y que hoy están sumamente endeudadas. Bueno, está trabajando en una política para eso. Ahora, Roberto, todos coinciden en este diagnóstico, todos los gobiernos han dicho que se gasta más de lo que el Estado puede gastar. Todos coinciden en eso, que el Estado tiene un gasto enorme. ¿Cómo se achica el Estado? Bueno, eso es también porque es que se gasta más o es que hay menos ingresos. No lo sé porque cada vez hay más impuestos. Bueno, pero cada vez hay más impuestos, pero también convengamos que ha habido una inflación que ha hecho que todo se desbarranque. Entonces, es muy difícil congeniar las dos cosas. Yo lo que creo que, inicialmente, para ir, digamos, también redondeando lo que me preguntaba Andiarena, yo lo que creo es que las primeras medidas son las correctas. Y no escucho que ningún economista las discuta. ¿Ven cómo que es correcto? Lo que sí es cierto es que si esto ahora no se empieza a tomar sector por sector y se empieza a buscar la solución, va a ser muy difícil. O sea, son medidas de comienzo. Creo que ahora lo que viene, y si se cumple con lo que se preanunció en la campaña, es armar un plan y que no lo arme solo el gobierno, sino que lo arme con los representantes de las instituciones del campo, los industriales, con los empresarios en general, con otras instituciones importantes como la iglesia, con los trabajadores. En fin, que se haga esto de lo que tanto se habló, que es un consejo económico y social, que sea el garante de que después el plan se vaya a cumplir. ¿Dónde, digamos, qué tiempo tiene Fernández para quitarle las lonas a las máquinas de las empresas que están improductivas? Un año, no tiene más. ¿Un año? Y sí, porque, sinceramente, esto tiene que empezar a dar resultados a partir de 6, 7 meses. Me dirán, pero qué apurado. No, no, no. Pero es que... Es mucho un año. Sí. No nos olvidemos del segundo semestre de Macri, ¿eh? No, no, yo no. Yo digo, pero... No, no, pero... Macri aseguraba que ahí se despegaba los 6 meses. Yo no aseguro nada de eso. Lo que digo que ese es el tiempo que tiene para... Porque ahora de lo que se trata es de ganar confianza. Confianza. Lo primero es generar confianza. Exactamente. Si no se genera confianza, por más que... Si no, ahora si en un año... Algo se generó porque el riesgo país está estable... Sí, el dólar se quedó estable. Lo dejaron estable. Bueno. Lo plancharon. Sí. No, pero está bien. Probablemente sean las medidas que hay que tomar. Sí, claro. Probablemente. Pero digo, no es que el dólar está estable porque está estable. Bueno, se tomaron las medidas para que ocurra eso. Sí, así es. Y es cierto, digamos, si en un año esto no arranca... La diferencia de este gobierno con el anterior es que tomó estas decisiones. Quiero decir, no es que se desconociera antes que había que tomarlas, pero no las tomaban. Bueno, pero el otro gobierno... Este gobierno las tomó. El otro gobierno tomó otras decisiones que dijeron que también eran importantes, como el tema de tarifas, reacomodar las tarifas, quitar subsidios... Totalmente de acuerdo. Pero así como nos quitaron los subsidios y nos dieron un tarifazo en cuanto a agua, gas, luz, todo lo que se le ocurra, este gobierno, por otro lado, o sea, si no es por uno, te sacan por otro lado. No, pero los impuestos también se hubieron con Macri, no solo ahora. Por eso. Y además las tarifas... Como que, Claudia dice, como que todos están haciendo lo mismo. Por un lado o por el otro. Yo no creo que estén haciendo lo mismo. Yo lo que creo es que este gobierno tiene un grado de sensibilidad mayor. Y ha atendido la problemática que no ha atendido el otro gobierno. Que es el de la pobreza. Los planes que dio el anterior gobierno. Sí, sí, pero dio planes, pero no logró dar trabajos, cuando lo que debió haber hecho era iniciar el camino hacia el trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer este gobierno? Ojalá, Dios quiere lo que es lo que se necesita. Bueno, a esa punta, convengamos de que... Yo tampoco puedo garantizar que todo vaya a salir bien, porque sé lo delicado de la situación. Pero de lo que sí estoy convencido que hoy hay poder de decisión para eso. Que no la había. Sinceramente, miren, yo no quiero pensar que estuviéramos ahora en enero gobernando Macri, con las uvas, paralizadas, de hace seis meses, que todas las trasladó para enero, del gas, de la luz, de los peajes, todo. Yo no quiero pensar lo que sería hoy. Hoy estaríamos prendido fuego. Roberto, la seguimos otro día, tenemos que hablar del peronismo local. Hablamos siempre, pero hoy no llegamos, no tuvimos tiempo. Bueno, no tengo problema. Otro día lo hacemos que vuelva y seguimos charlando y debatiendo. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Roberto Mujeron, charlando con nosotros.